Estamos recibiendo acá, en el Foyer del Teatro de Casa de la Cultura, la exposición Lo Invisible y Lo Visible de la doctora Ivonne Berruti. Esta es una profesional de la medicina que además ha encontrado justamente esta vocación por la plástica que año a año ha ido trabajando, ha ido estudiando, hasta generar parte de esta producción que hoy tenemos acá, con un gran nivel creativo, con una expresión realmente muy rica, no solo en tonalidades, no solo en las técnicas que aplica, sino que fundamentalmente es la maduración de un proceso creativo que la ha llevado a que la doctora Berruti hoy tenga esa generosidad de compartir su creación con el público. Para nosotros es una muestra muy importante porque es una plástica de la zona oeste del departamento de Piriápolis que empieza ya a formar parte de la circulación, que es lo que nos interesa de todos los artistas plásticos del departamento, que tengan la posibilidad de circular, de hacer muestras individuales o colectivas, pero que de alguna forma refuercen esa posibilidad de entrar en contacto con el público, sabiendo que los plásticos que generalmente crean en un ambiente íntimo y de regocijo interior, bueno, cuando sus obras se terminan, tienen que ser conocidas por el público para cerrar ese círculo virtuoso de la creación. Su nombre lo dice lo visible y lo invisible, porque atrás de algo que ustedes ven hay algo invisible que es lo que me llevó a mí a hacer eso, a plasmar los colores o cómo los plasmo, cómo van quedando. También usted es doctora. Soy médica, sí, soy médica pediatra. ¿Y esta faceta de artística cuándo comenzó? Bueno, desde pequeña. Mis padres también eran, no artistas plásticos, pero artistas en lo que ellos hacían, eran muy creativos. Y bueno, como que fui llevando de ahí. Dado un momento de la vida, dije, bueno, yo me voy a retirar, me voy a jubilar. Y antes empecé ya con cursos de formación en arte. Hice cinco años con el profesor Bush en la Escuela de Artes Plásticas de Maldonado. Después estuve en Montevideo, en el Museo Torres García con el profesor Rodrigo Fló. Yo también estudié en Montevideo Acuarela con Orlando Guchino. Y también ahora con una plástica de acá de Enriqueta Aguiló. Y siempre he ido moviéndome en diferentes técnicas. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.